Cuando te hablen de amor, y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, y si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del fuego, y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira, y que vienes de allá, del mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado a mí, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño raro, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieres saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira, le dije que llegué del mundo raro, que no sé del dolor, que te ofende el amor, que te ofende el amor, que no entiendes de amor.